Muy buenas gente, estamos de vuelta con otro anime temporada Kimiwami idosama No sé de qué trata Solo sé que hay una mate Que parece ser waifu En la portada sale La mate cargando en brazos al prota O algo así, no sé, no entiendo, pero me ha entrado curiosidad Y vas a darle Espera, ¿es bronco? Espera bronco Ahí está ¿Por qué todos los anime viven en casoplones? No entiendo ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿No? No tengo que pedirle a mi ¿Puedo pedirle a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero con la cara, ¿sí? ¿Para un momento? ¡Oh! ¡Hostia, lo periódico! Debería de empezar a ver animes atentos No entrasado, tío, ¿eh? No Uh, ver cómo se ve eso Pero por la cara Ese es mate Ha ido a los pies para casa Y ha hecho... ¿Ha fijado? Pero... Es un fullón de 3D, 2D Hostia, qué guapo, tú No es un desastre 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 Pero... Pero se la esperaba Joder, que waifu tu Se esperaba que ven Ah, vale O sea Lo más normal del mundo, ¿no? Que viene una waifu Vestida de maid Y dice, me dejes servirte Y tú, claro, venga, pasa, adelante Con toda confianza del mundo No, no te preguntas quién estás aquí ¿Has realmente llegado a la negociación, este hombre? ¿No es algo que no se vende a la negociación o no se vende a la negociación? ¿Pero no te parece que se vende a la negociación? Eh, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué tal es la negociación? ¿Qué trabajo en general? Sí, claro Cualmente, si no hay un asesino de la negociación Pero no, no es un asesino de la negociación ¿Vas a decir que no tienes una negociación profesional de la negociación? ¿Puedo ir a la negociación de la negociación? ¿Qué? Eh, ¿no? ¿Es una negociación que es un asesino de la negociación? ¿Qué guapa que es, tío? ¿Qué guapa que es? ¿Qué guapa que es, tío? Me parece súper liso y detrás todo... Albor... 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 ¿Qué guapa que es, tío? ¿Esto qué es? ¿Es mi primo del tío del padre de mi hermana? No, del padre de mi hermana, digo, no te siento nada con decir, no pasa nada. Espérate. Usted es el nieto de la señora que vivía en la casa del segundo hijo de la esposa... ...del primero, del hijo elegido o del maestro. ¡No, eso es otra persona! ¡Oh, no! ¡Esto es lo que me ha robado! ¡Esto es lo que ha ocurrido! ¡Ah! 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 ¡Es que se lo muestran! ¡Mira el dibujo, papá! ¡Ese G.I. queda mucho! ¡Falta! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 No hay que matar a alguien que quiera, pero no hay que matar a alguien que quiera. Además, no se entienden a alguien que ha enseñado aquí. No sé qué es lo que pasa, pero... No puedo matar a alguien de nosotros, ¿no? ¿Hakchun? ¡No, no, no! No puedo con las mujeres con pendientes, ¿eh? ¿En los años? ¡Madre mía! ¡Hostia, me caso! Estoy flipando con el dibujo, tío. No tiene ni un fallo. ¿Hola? Ahí va, ahí va. Ahí va, corriendo detrás. De cascabel. Le salva del camión Kun. ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Mira por dónde va! ¡Ahí se, mira! Ah, es asesina Es asesina Y acá está una persona Espectacular Joder, qué tío, eh Qué waifu, tío, me caso De contrato Es que, ¿cómo? Eso cuando te la han hecho hermosura, tío ¿Puedo pedirle a ti? ¿Qué es eso? Es que, ¿qué es lo que se llama? Es que, ¿qué es lo que se llama? Es que es lo que se llama la vida Es que es lo que se llama la vida Es que se llama la vida Es que se llama la vida Es que es lo que se llama la vida ¿Qué es eso? ¡No, no, no! Pero, ¿qué es lo que se llama la vida? Pero, ¿qué es lo que se llama? Si se llama la vida Si se llama la vida En no importa No importa Si se llama la vida ¿Dónde está? Nadie piensa De ser humana ¡Tiene! ¡Válede! ¡Ya vea este alabado huevo! ¡Yo me trasté la vida! ¡Sí! Sonsensito Todo el mundo Es un coma ¡Huspenso! Ya me muestro De ser maíz La variedad Está bien Mira, se lo puso el agua o el agua Lo que necesito es el hogar ¿El hogar? He ayudado a la vida Pero no es un hombre malo No es un hombre malo Si se puede hacer el hogar ¿Puedo hacer el hogar? ¿Puedo hacer el hogar? ¿Puedo hacer el hogar? Ahí, allí hay el hogar No, has pillado ¿Y qué pasó? Solo cuando había el hogar Hay muchos enemigos M-m-m-m-m-m ¿No te sabias? ¿Uno te sabias? ¿Visus era una buena cosa? ¿Verdad si el hogar fuera? ¿Eh? La han sacado la rocío, la banda o la mamá ¿Por qué la han sacado? No sé, yo he dejado dentro de casa y la han sacado ¡Aquita! ¡Odorokino bukyo! Todos sabemos que esta escena del cubo en la cabeza allí ya mojada Todos sabemos como es la antojación en estos momentos Y aquí dice eso No, 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 no... ¡Ah! ¡Meidosa! ¿Me canso, eh? ¡Ay, madre mía! ¡Hostia, es perfecto, eh! ¡Torpe, pero, perfecto! ¡Qué maldición! ¡Qué falta de victoria! Eso sabe matar Ah, esa es mi pregunta No es eso Qué maravilla el anime ¿Quién es la bañera? No te creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo cortan en el aire ¿Qué es eso? 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 No hay nada Pero es pre... Ah, no, vale Cocina casera Qué es eso ¿Por qué? No hay nada No hay nada Así que, no, no hay nada Si, no, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nombre. No hay nombre. No hay nombre. Así que... ¿Va a dejar que le diga su nombre? ¿Va a dejar que le diga su nombre? Hmm... Entonces, por lo tanto, me voy a ir a la maíz. Me parece que no es nada de nombre. ¿Por qué? El nombre... Ahora sí, ya está. Se ha enamorado en el capítulo 1. ¡Vamos! ¡Puedo probarlo! ¡Joder... que hambre! ¡Como cruje! La de ahora cambiar en un capítulo. ¿Qué es eso, tío? Ya está enamorada, tiene cabecero uno Una piel blanca como la Neo Impressions, tío, como ahí No quiero que digas No quiero que digas ¿Hm? ¿Qué? Meiro-san, ¿verdad? 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 ¿Nunca lo has probado? ¿O sí? Bueno, creo que sí, lo he probado Momento Shuko Gekinosama No, no puedas En esta nueva entocación, tío Delicia visual de este anime, tío No hay ni un fallo, tío No hay ni un fallo, tío ¿Ves cada dibujo y no encuentras nada mal? Ya estáis de la mañana Ya sé, ahora sigo despierta ¿Se va a hacer un ramen instantáneo? ¿Se va a hacer un ramen instantáneo? Está guapo, practicando la cocina ¿Te imaginas? No hay ni un ramen ¿Qué es tu que...? ¡No hay ni un ramen! ¡No, lo tengo que decir! No... No estoy por eso No puedo decirles Es bueno los huesos No me acuerdo que adorable y es una asesina pero como que estas cosas no hay nada esto que es chocolate esto es chocolate ooooh 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 no nada no cam y y des No me da nada, ni siquiera me da nada. No me da nada nada. Cuando me da nada, me da nada. Esa fue la cocina. Es muy triste. Pero... Esa es la primera vez. Los sueños de hoy son... ...los mataron, mataron... ...y solo una sola sueña. Pero cuando se desesperan, no había un sorpresa. Yo pensé que todo el sueño es la primera vez. ¿Qué maravilla de Ojo de él? ¿Qué pasa, niña? Como lo haga, capitulazo 10 de día. Aprovecha. No me seas tonto, ¿eh? Dropeo, ¿eh? ¡Tropeo! ¡No, no es verdad que estoy con Dios. ¡Tropeo! 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 No hay una Esto es más délida Puyo Me duele Ataquem ¿Sí? Yo... ¿No? ¿Yokoya? ¿Uy, de... ¿Hito yoshito llamó ¿Babe? ¿Hito yoshito llamó? ¿El tacos. ¿Eso, entonces el... No creo que vaya a decir esto en el capítulo 1 que haces ella, tío. Esto es el capítulo 2 y ya se casan, tío. ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¡Mira esto, tío! ¡Tengo que poner de punta, tío! ¡Sí, sí! ¡Qué maravilla, tío! ¡Madre de Dios! ¡Qué temazos, eh! ¡Me cago en todo! ¡Qué temazos! ¡Qué temazos! ¡Qué maravilla de anime, por favor, tío! Cada cosa que veo me pasa una maravilla, tío. ¡Qué maravilla de anime, tío! ¡Doyashi-sama! ¡Qué maravilla de anime! ¡Ay!